Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de pensamiento computacional. Dentro del pensamiento computacional vamos a hablar de las fases, quiere decir, lo primero tendremos la descomposición, luego tenemos el reconocimiento de patrones, luego la abstracción y por fin el algoritmo. Y una vez que entendamos eso, vamos a ver directamente cómo resolverlo con un gran conocido de mucha gente, sobre todo de los que nacieron en 1980 en adelante, que es el cubo de Rubik. Vamos a intentar resolver este cubo de Rubik analizándolo con pensamiento computacional. Si vemos el cubo de Rubik, lo tenemos aquí, si por ejemplo lo liamos, vamos a ver que hay series, por ejemplo, imaginar que lo tenemos aquí liado, vamos a ver que hay series, y lo resuelvo detrás de la espalda, hay series que en principio son algoritmos que lo que me hacen es solucionar este cubo, como podemos obtener ahora mismo, de forma algorítmica, quiere decir, hay series que transforman el cubo en unas cosas u en otras. Primero vamos a entender el pensamiento computacional y luego voy a resolver este cubo de Rubik, como os he dicho, con esas fases del pensamiento computacional. Vamos a ello. Vamos a ver unas características del pensamiento computacional. La primera es la descomposición, quiere decir, si tengo un problema grande lo puedo dividir en problemas más pequeños. Viene del inglés divide and conquer y en principio lo que haces es dividir el problema para tener más sencillos para resolver. El segundo es el reconocimiento de patrones. Esto es basarse en las experiencias pasadas. Quizás tenga que organizar un banquete muy grande y no tengo experiencia, pero yo sé que en mi historia he resuelto cómo hacer banquetes más pequeños y con esas estrategias de resolución de problemas yo puedo resolver el problema que está hecho a otra escala. El siguiente es la abstracción y es directamente quedarse con la raíz del problema, eliminando todos los elementos superfluos a este para no perder el hilo en ese problema a pesar de las dificultades que surjan secundarias. Y el último es el algoritmo. El algoritmo es cómo poder automatizar este proceso, bien secuenciando los pasos, bien con un diagrama de flujo o bien con un algoritmo en código o en pseudocódigo que se puede automatizar mediante un ordenador. Y aquí dejo el resumen de las cuatro estrategias que vamos a seguir para resolver el cubo de Rubik. Comenzaremos con la descomposición. Vamos a descomponer ahora el cubo de Rubik en problemas más pequeños. El primer problema que nos encontramos es hacer una cara, la que queramos, de un color. El segundo subproblema es la capa de abajo de esa cara, que la vamos a poner del color que le corresponda. El tercer paso será posicionar las esquinas de la capa 3. El cuarto problema será posicionar las piezas centrales de la capa 2. El quinto subproblema será girar las esquinas de la capa 3. El sexto será posicionar las piezas centrales de la capa 3. Y el séptimo subproblema será girar las piezas que se indican en la figura de la capa inferior. Para el reconocimiento de patrones me voy a basar en tres series. La serie A, la serie B y la serie C, que son las series que me van a realizar lo que voy a mostrar a continuación en los siguientes dibujos. Por ejemplo, la serie A lo que me hace es me cambia de posición las esquinas de la capa 3. Y dos veces la serie A lo que me hace es me cambia de posición la pieza central de la capa 3 con la pieza central de la capa 2. Para poder realizar ambos cambios vamos a ver en qué consiste la serie A. Si la hago una vez me cambia de posición las esquinas. Si la hago dos veces sube la pieza central de la capa 3 a la capa 2. Y para realizarla es seguir las flechas en este sentido, siempre teniendo como referencia la capa del color que he resuelto en la parte superior. Si por ejemplo esa misma serie la hago en el otro lado del cubo, me va a hacer exactamente igual con las otras dos esquinas del cubo. Quiere decir, una vez cambiará las esquinas, dos veces subirá la pieza central de la capa 3 a la capa 2. Y dicha serie simétrica es girar las piezas segun estas flechas rosas. Si utilizo la serie B lo que voy a hacer es girar esa esquina que se muestra en la figura. Según se referencian en las filas azules, quiere decir primero en la izquierda y luego en la derecha. Y si hago la serie B como referencia en las filas de las esquinas voy a conseguir girar esas piezas centrales de la capa 3. Vamos a ver cómo se realiza la serie B. Si hago como referencia en las filas de las esquinas, sigo estas flechas azules para ambas series simétricas, siendo esas mismas series las que realizaré en las esquinas para girar la capa 3. Imaginemos que tengo los cubos como referencia del color verde que he tomado y si giro el cubo, en la parte inferior me salen esos colores rosas que no tienen el color que deben. Para ello haré la serie C, que es la que voy a indicar a continuación. La serie C tiene un movimiento más que la serie A y B y no es de forma simétrica, quiere decir, solo hay una forma de hacerla. Voy a seguir las flechas rosas, invertiré el color de esas dos piezas que tengo en la cara inferior. Soy consciente que ahora podéis pensar que hay un lío de tres series que no sabéis dónde utilizar. Para ello vamos a ver la abstracción y luego el algoritmo para entenderlo correctamente. La abstracción es quedarme con la raíz del problema y esto es que puedo resolver el cubo de Rubik con cualquier color de los que yo elija al principio. El problema principal lo voy a dividir en distintos subproblemas y cada subproblema tiene su resolución con las series. Quiere decir, nuestro problema general es resolver el cubo de Rubik y la solución general la obtendremos resolviendo los pequeños subproblemas que vamos a hacer con la resolución de la serie. Vamos al algoritmo y vamos a entenderlo. Según lo que hemos comentado, lo primero tenemos un cubo de Rubik deshecho. Seleccionamos un color que va a ser el que voy a poner en la cara superior y va a ser nuestra cara base. Estos cambios en la cara base los voy a realizar pensando un poco y recordando que son las piezas centrales las que no me van a cambiar de color nunca. Con ello y con un poco de práctica resolveré la cara superior y la primera capa que son los bordes superiores de esa capa superior. Lo siguiente que voy a hacer es posicionar las esquinas de la capa 3 según la descomposición del problema que hemos hecho. Hasta que no lo tenga no puedo pasar al siguiente paso, con lo cual pongo un condicional. Si eso lo tengo resuelto entonces paso al paso 4. Pero si no lo tengo resuelto voy a hacer las series A en dos esquinas para poner todas las esquinas de la capa 3 en su posición. Cuando tenga posicionadas, no giradas correctamente, pero sí posicionadas en el color, entonces será cuando pase a la fase 4. Y en la fase 4 lo que me voy a encontrar es que voy a hacer la serie A dos veces para colocar la pieza central de la capa 3 a la capa 2. Y con esto tendré las dos primeras capas completas. Cuando estas dos capas las tenga completas lo que voy a hacer es el giro de las esquinas mediante series B en dos de las filas. Quiere decir en la azul o en la roja para que giren en un sentido o en la roja y en la azul para que giren en el otro. Y cuando tenga posicionadas las esquinas ya tendré las dos filas completas, ya tendré las esquinas colocadas y giradas y voy a girar las piezas centrales de la capa 3 mediante la serie B en las esquinas, pudiendo hacerla roja y azul o azul y roja para que gire en uno u otro sentido. Cuando he realizado eso normalmente te quedan únicamente las piezas de la capa inferior. Si es así puedo hacer directamente la serie 7 que es la que me gira esas dos piezas. Si no es así puedo hacer la serie 7, luego la serie 6 y luego la serie 7. Quiere decir haré un bucle de estas dos como muestro en el diagrama para al final terminar resolviendo el cubo de Rubik completo. Vamos a ver ahora todo este planteamiento del problema con un ejemplo real de la resolución del cubo de Rubik. Vamos a empezar con el tutorial de cómo resolver el cubo de Rubik y lo primero doy gracias a Isaac por dejarme este cubo para esta demostración. En principio este está hecho pues vamos a deshacerlo de la forma que sea para poder seguir los pasos del algoritmo que estábamos hablando. Antes de pasar a resolverlo, ahora que lo tenemos liado, vamos a resolver varias cuestiones. La primera es que los centros no se van a mover. Si tengo aquí el cubo en esquina, el rojo, el azul y el blanco no se van a mover por mucho que yo mueva, no van a cambiar de posición. De la misma forma los otros tres, el amarillo, el naranja y el verde. Estos tres del centro no se van a mover. Tenemos el cubo perfectamente deshecho y ahora según lo que nos dice el algoritmo lo primero que tenemos es que elegir un color base. En mi caso pues voy a elegir el rojo como parte superior. Voy a hacer una cara de color rojo. Lógicamente tengo que ir al que tiene el centro rojo y con esta cara roja luego pasaré a la siguiente cara. Hay algoritmos para hacer esto, quiere decir hay algoritmos en cruz, pero en principio yo lo voy a hacer a un estilo de ponerlos todos arriba. Quiere decir, yo tengo el rojo aquí, tengo más rojos aquí, pues si esta la giro, ya tengo un rojo más. Vamos a ver qué más rojos podemos meter. Por ejemplo aquí tengo una fila entera de rojo. Vamos a pasarla por lo menos dos, por lo menos de una en una. Ya tengo una más roja aquí, voy buscando el hueco. Esta que sería roja, aparto la de abajo, giro, la desplazo y la vuelvo a subir. Ya tengo otra roja. Vamos a ver dónde tengo más rojos. Este, si esta la giro, iría a esta posición, con lo cual aparto, bueno aquí tengo dos, aparto esta también, bajo, giro la roja y la vuelvo a subir. Ya tengo una H, me quedan estas dos naranjas y voy a ponerlas en esta posición. Ya esta la aparto, bajo, coloco y subo. Y ya tengo todo a falta de este último, que voy a hacer exactamente lo mismo. Vemos que va en este sitio, con lo cual bajo, pongo y subo. Y de esta forma tengo la cara superior, la primera parte del algoritmo está hecha. Lo segundo que tengo que hacer es esta parte del algoritmo, donde esta primera capa la tengo que poner del color. Quiere decir, estos dos están bien porque este es amarillo, este habría que cambiarlo. Estos dos azules exactamente igual. Esta estaría perfecta porque está todo blanco y esta pues tendría que cambiarlo. Para cambiar uno a otro, pues bueno, voy a bajarlo aquí, voy a bajarlo aquí, voy a cambiarlos y así cambiaré uno por otro. Quiere decir, si aquí tengo que poner el verde, bajo el verde, que sería esta pieza, bajo el azul, tengo que cambiar esta por esta, lo roto, subo uno, si giro vuelve a aparecer el rojo y lo subo a su posición inicial. Con lo cual he cambiado de este a este y ya tengo el verde en su posición. Si hago exactamente lo mismo con estas dos, pues me cambiará el azul por el amarillo y en principio esto estará terminado. Lo hago de la misma forma. bajo uno, bajo el otro, tengo que cambiar esta pieza por esta, subo una, giro entero para volverla a poner en su posición inicial y subo. Y ahora mismo aplicando únicamente lógica sin ninguna secuencia, pues ya tengo la primera cara y tengo la primera capa de las tres que tengo. Capa 1, capa 2, capa 3. Vale, vamos a seguir con el algoritmo. Lo siguiente que tengo que hacer es posicionar estas esquinas. Quiere decir, ¿qué tengo que posicionar? La idea de posicionar, ¿qué es? Pues mira, esta es blanca, esta es verde, esta es naranja. Aquí, esta, aunque estuviese girada, tendría que ser blanca, verde, naranja. Exactamente igual, blanca, verde, naranja. Perfecto, es esta. Esta es la que va en este sitio y además está en la posición, pero bueno, eso no me preocupa porque eso lo cambiaremos después. Esta estaría en su posición, quiere decir naranja, azul y blanco, naranja, azul y blanco. Perfecto. Esta estaría en su posición, naranja, verde, pues el naranja está aquí, verde y amarillo. Esta no está en su posición. Y esta tampoco tiene que estar en su posición porque tienen que cambiar estas dos así. Entonces vemos que la naranja, amarilla, verde debería ir aquí, que es esta. ¿Vale? Para ello, pues según el algoritmo, tengo que seguir la serie A para hacer este cambio. La serie A, en principio, si la sigo según lo que tengo, bajo, giro, subo, vuelvo, giro, cambio, subo. Y es seguir directamente la serie. ¿Vale? Y con esto ya me ha cambiado. ¿Vale? Ahora sí los tengo en posición. Es decir, este sería naranja, verde y amarillo, naranja, verde y amarillo, que lo tengo aquí, lo que pasa es que está girado, pero eso es correcto. Para esta primera fase ya tengo las esquinas de las capas 3 en su posición. Vamos a seguir con las series y en principio ahora lo que tengo que hacer es colocar estos centrales de la capa 2. Capa 1, capa 2, estos centrales de la capa 2. ¿Cómo se van a desplazar? Según lo que veis. Quiere decir, este se desplazaría a este lado según llevo los dedos y a este otro según donde haga la serie. Quiere decir, amarillo y azul, primero vendría el azul, que vendría aquí y se pondría aquí. Y el amarillo vendría por aquí y se pondría aquí. Con lo cual este sería amarillo y azul. En este caso no corresponde, pues vamos a hacerlo en el lado que nos toque. Para ello lo que voy a hacer es colocar donde nos toque. Voy a buscar uno que no tenga naranja, por ejemplo este amarillo y azul que hemos dicho. ¿Dónde iría? Pues en esta, porque tengo amarillo y azul. Si la pongo aquí, va a venir en esta posición. Y me quedaría aquí azul y aquí amarillo. Con lo cual está mal. Tengo que hacerla en este sentido. ¿Para qué? Para que venga y venga hasta aquí azul y amarillo. ¿Vale? Para ello, la serie A dos veces. ¿Vale? Que en principio, si pongo esta cara adelante, pues lo que hago es bajo, giro, subo, vuelvo, giro, de frente y vuelvo. ¿Vale? Y la tengo que hacer dos veces, con lo cual no me tengo que olvidar que la he empezado en este sitio. Bajo, giro, subo, vuelvo, giro. Y, no por arte de magia, sino por el algoritmo, de repente tengo ya esta aquí. ¿Sí? Hago lo mismo en el resto de las caras. Quiere decir, voy a hacer la segunda como ejemplo. Pues, por ejemplo, esta amarilla y verde tiene que ir a la amarilla y verde. ¿Vale? Esta iría aquí. Pero, como os he dicho, esta en principio tendría que estar en este lado para que el verde venga hasta aquí y el amarillo venga hasta aquí. ¿Vale? Entonces, es lo que voy a hacer. La serie la haré aquí porque está en este lado. Y la hago dos veces. Vale. Hago el resto de series de la misma forma. Y esta, la última que me queda, vamos a buscarla, que sería la blanca verde. Si la hago así, pues lo mismo. La blanca estaría en este lado. Entonces, tengo que ponerla al otro lado para que venga y se desplace. Vale. Con lo cual, ya tengo las dos capas iniciales completas. Y verificamos que las esquinas de abajo estén correctamente. Quiere decir, naranja, verde, blanca. Naranja, verde, blanca es esta pieza. Esta sería naranja, amarillo, verde, que estaría en su posición. Esta sería azul, naranja y amarillo, que estaría en su posición. Y esta también. Ahora, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es el giro de estas piezas. Y lo vamos a hacer con la serie B. Como ahora mismo no tengo ninguna que está en su posición, puede empezar por cualquiera de ellas. Entonces, siempre con la cara roja arriba, esta es donde voy a empezar la serie B. La he hecho en este lado y ahora hago exactamente la misma simétrica en este otro lado. Y de repente ya tengo una girada. Y no se me ha girado una, sino dos. Ahora, aprovecho esta que tengo perfecta o esta que tengo perfecta para hacer la siguiente. Quiere decir, yo la haría una serie B aquí y aquí o una serie B aquí o aquí. Me daría igual. Voy a hacerla en este lado. La hago aquí primero y luego en este. Siempre con la roja arriba. Con lo cual, ya tengo posicionadas todas las caras de las esquinas. ¿Qué tengo que hacer ahora? La posición central de la capa 3. Quiere decir, esta, esta, esta y esta. En la capa 3, recordad siempre en nuestras referencias arriba, estas, las tengo que girar. Y además, me coincide que tengo este patrón de la serie 7 de girar las centrales del suelo. Entonces, podemos hacer cualquiera de las dos porque hay que hacer una o la otra. En este caso, como tengo esta, lo voy a hacer directamente la serie 7 para luego ahorrármela. Entonces, hago la serie 7. Recordad que tienen que estar exactamente en esta posición y entonces vengo aquí y hago la serie 7 aquí. Sigo, se me viene, bajo la central, giro, subo, giro dos veces, bajo y la vuelvo a poner. Y de esta forma, la parte de abajo se me ha dado la vuelta. Ahora me quedan estas que no están en su posición y esas las haré con una serie 6. ¿Cuál era? La serie B en esta y en esta. Dependiendo hacia dónde quiera que vayan. Si quiero que esta blanca vaya hacia este lado, pues entonces la serie la tengo que hacer aquí y aquí. Como estos que empujen para el otro lado. Entonces, esta iría hacia este lado. Si fuese esta amarilla y esta sería azul, si tuviese que hacer lo contrario, lo tendría que hacer en este lado la serie. Entonces, como es en este lado, pues voy a hacer la serie aquí y aquí para que el azul se desplace por aquí y la otra también. Vemos que en el otro lado está bien, con lo cual no tengo que ir más que a estas dos esquinas. Pues hago la serie en estas dos esquinas. Y en este lado. Y cubo de Rubik terminado. Ahora voy a hacer dos algoritmos extra que os van a servir un poco para jugar. Uno de ellos es una serie infinita. Quiere decir que la puedo repetir y el cubo se va a quedar como estaba. Lo primero que hago es muevo la parte superior. Bajo. Vuelve. Sube. ¿Vale? Son cuatro movimientos. Parte superior. Bajo. Vuelve. Sube. Superior. Bajo. Vuelve. Sube. Superior. Bajo. Vuelve. Sube. Superior. Bajo. Bajo. Vuelve. Sube. Y me queda el cubo hecho. ¿Vale? Esto no es más que una serie que es iterativa. Que este algoritmo no hace más que cambiar parcialmente el cubo y es en bucle y vuelve a su posición inicial. Esto lo puede hacer desde cualquier lado. ¿Vale? Y la segunda, que es la que he hecho al comienzo. En principio es, tengo azul y verde en este lado, tengo blanco y amarillo en este lado y tengo rojo y naranja. ¿Qué hago? Girar dos veces la parte central. Giro la parte central en los tres ejes dos veces y me sale esta especie de damero como cuadrado de ajedrez en las distintas caras. Si quiero deshacerla, lo mismo es girar dos veces la parte central en los tres ejes. Tengo en un eje, tengo en otro eje y me queda el último eje. Si habéis visto el vídeo hasta el final, ya podréis hacer series de este tipo, donde en principio resolvéis el cubo de Rubik con, realmente son 24 movimientos que acabo de hacer, que lo que hacen es una serie en bucle. Esto nos va a servir para resolver problemas complicados. Si tenemos un problema grande, si usamos las cuatro fases que hemos dicho, al final podemos automatizar la solución. Y esto nos va a servir tanto para un juego como puede ser el cubo de Rubik, como para cualquier problema que nos encontremos en la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.